Hola, aquí Irene otra vez y esta vez os voy a enseñar todo lo que tengo en vinilo no en CD, porque también tengo CDs de estas bandas pero os voy a enseñar todo lo que tengo en vinilo de Obus y Barón Rojo estos dos creo que todos lo vais a saber lo que os voy a contar, pero siempre hay alguien algún despistado que no lo sabe estos fueron los dos grupos más importantes dentro del heavy metal aquí en España y hubo mucha rivalidad entre ellos por eso nunca nunca coincidieron en ningún concierto no compartieron escenario hasta principios de los 90 hasta creo que fue el 90 o el 91 cuando sí que estuvieron de gira juntos por toda España dando conciertos también en Alicante también estuvieron en Alicante las dos bandas pero siempre hubo mucha rivalidad entre ellos, ¿no? no se llevaban muy bien vale, pero no voy a hablar más porque si no os tengo que enseñar muchas cosas voy a empezar por Barón Rojo vale para la larga vida de Rock and Roll sacaron este single el disco lo tengo en CD por eso no lo voy a enseñar luego para Volumen Brutal que aquí os enseño la versión inglesa que la versión española lo tengo en CD pero no lo tengo en LP en vez del 82 salieron dos singles promocionando el disco este de aquí en el 83 sacaron Metal Morphosis es un disco que me encanta sacaron este single casi me mato tierra de vándalos y el malo y rockero indomable y luego sacaron este single que es muy curioso porque hay dos temas buenísimos uno se llama invulnerable y el otro es herencia letal y aquí sale la canción herencia letal esta versión que sale aquí que es la primera versión es muy rápido es un tema así muy rápido pero luego años después en el 89 la volvieron a regrabar en una versión más más balada más lenta más tranquila para este disco ves aquí vuelve a salir esa canción en la cara B creo que es la tercera canción vuelve a salir en el periodo del señor luego bien después de Metal Morphosis salió un directo ves que es Verón al rojo vivo ves y salió este single el directo lo tengo en CD por eso no lo voy a enseñar y también salió este single también ves en el 84 luego en el 85 salió en un lugar de la marcha que es otro disco increíble y salieron tres singles Cuerdas de Acero que es un temazo El baile de los malditos Breithoven y Chicos del Rock y Hijos del Caín Hijos del Caín que es una balada un power balada que hizo que la banda ganara muchos fans también fans que no eran heavies es una balada a los scorpions tiene así un toque muy scorpions bien bien luego salió en el 87 este disco Tierra de Nadie y este Maxi también salió también por la misma época y este single con dos temas de Tierra de Nadie bien en el 88 salió Nova Más en la cual salieron dos singles Trampa y Cartón y los domingos son aburridos para mí no para mí no lo son los domingos son chulos y Travesía Urbana y el Tinieblas Travesía Urbana mola porque cuenta cómo van paseando por Madrid cómo van de un barrio a otro barrio por Madrid es muy muy interesante y luego ya en el 89 salió este disco que es bastante infravalorado en mi opinión a mí me gusta mucho también me gusta mucho la portada y luego salió este single Get Your Knees que es un tema en inglés y le sale la cara A y la cara B a la misma canción ese es un promo un promocionador vale ahora Obus el debut Obus Prepárate y salió este single va a estallar Obus y dosis de Hei Metal solo hago en mi moto y pesadilla nuclear también extraídos del prepárate luego del poderoso como el trueno que lo tengo en CD salió este single en el 82 y este single con labios asesinos y estúpido acusador dos temazos luego el que más es el siguiente la graduación el tercer disco de la banda y salió este single uno de los temas más conocidos de la banda vamos muy bien y autopista también vale luego tenemos Pega con Fuerza del 85 y de la cual salió este single te visitará la muerte y la mano diestra luego salió un directo de la banda a un momento esta también salió de Pega con Fuerza con la canción Evasión y No te Cortes y este también salió de ese disco también lo había puesto mal ahí Líos en el Congreso y Doble Vida vale luego de dejarse la piel del 86 salieron también varios singles uno que es este tenía guapas pintas ahí Playboys aquí otro más y crisis que eso esa palabra nos suena a todos ¿no? sí y luego salió el directo que he nombrado antes salió un directo en el 87 que lo tengo en CD ¿ves? grabado en el pabellón deportivo de Real Madrid en noviembre del 87 y salió también este single y luego ya para el disco otra vez en la ruta que lo tengo en CD también salió este single para mí es un disco infragolorado ¿ves? y este single ¿ves? también extraído con dos temas de ese disco ¿no? bien pues esto ha sido todo os he enseñado todo lo que tengo de estos dos grupos españoles y seguir heavy ¡havis!